El primer encuentro regional sobre Escuela Secundaria, Convivencia y Participación es una iniciativa de varias instituciones que venimos trabajando sobre estas temáticas que nos parecía importante generar un espacio de intercambio y de diálogo entre las cuales podemos nombrar a la UNIPE, a Flaxo, a la Facultad de Psicología, a la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Comahue y contó también el encuentro con el apoyo de la OEI y la Fundación Luminis. Tenemos la intención precisamente de encontrarnos, de generar un espacio de diálogo, de intercambio con distintos equipos de investigación, con docentes, con directivos, con estudiantes, con quienes transitan cotidianamente el espacio escolar, precisamente para pensar, para conversar, para ponernos a intercambiar y a discutir acerca de estas temáticas que consideramos son centrales para poder plantear precisamente nuevos horizontes de igualdad y de justicia en el sistema educativo. Quiero destacar que este encuentro se desarrolló gracias a que obtuvimos el subsidio de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, el Ministerio de Ciencia y Técnica Nacional y gracias a él pudimos generar este encuentro que se desarrolló durante los días 1 y 2 de junio del 2017 y que nos posibilita poder seguir generando y produciendo más conocimiento sobre la escuela secundaria argentina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.